Después de hacer una entrada triunfal en la escena post-créditos de Black Adam, Henry Cavill ha confirmado finalmente su regreso al universo extendido de DC en un post de Instagram. Hola que tal, soy Mijael Denichi y este es un especial de WhippyTV sobre lo que puede esperarse del regreso de Superman a DC Studios. En la publicación de su red social, Henry Cavill promete que habrá un Superman más cercano a lo que los fans siempre han querido y no solo el héroe que está por corromperse en cualquier momento. Es decir, que podría ser el ejemplo de los ideales de la verdad, la justicia y la esperanza de un mejor mañana. Después de todo, la parte más importante de Superman es su corazón y su optimismo, algo que no existe en el universo extendido de DC. Los momentos más famosos de Superman en los cómics provienen de sus inspiradores niveles de esperanza, como cuando salva a un adolescente suicida, mientras que las películas solo lo han dejado como el instante en el que está volando a través de edificios y rompiendo cuello. Hasta ahora, Superman no ha estado a la altura de los ideales de su homólogo en los cómics, pero eso no significa que sea demasiado tarde para corregir el rumbo. En el post de Henry Cavill, utiliza específicamente la frase, el amanecer de la esperanza renovada, insinuando que los futuros proyectos finalmente llevarán a Superman en la dirección que debería haber ido en primer lugar. Se sabe que el futuro de Superman en las próximas películas de DC contarán con un héroe que es un faro de esperanza. ¿Pero en qué proyectos estará realmente? La aparición de Superman en la escena post créditos de Black Adam fue la primera aparición del personaje desde la Liga de la Justicia de 2017, y aunque Henry Cavill ha confirmado su regreso, su próxima aparición sigue en el aire por ahora. Ha habido fuertes rumores de que el Superman de Henry Cavill aparecerá en The Flash, pero aún no es algo oficial, mientras otros esperan que el conflicto de Superman con Black Adam sea un argumento a largo plazo, pero no se ha anunciado ninguna película con los dos titanes. Por ahora, el regreso de Cavill como Superman insinúa claramente que una segunda entrega de Man of Steel podría estar sucediendo, con los rumores del desarrollo del proyecto que han comenzado de nuevo recientemente. Sin embargo, una vez más no hay nada confirmado. Así que estaremos atentos a la próxima aparición de Superman, pero aunque no se confirme nada, es bueno saber que Superman por Henry Cavill está de regreso en DC Studios, que también cuenta con una nueva dirección. Yo soy Mijael de Nietzsche y nos vemos a la próxima.